Muy buenas tardes, mi nombre es Luzmeri. He decidido hacer un video pequeño teniendo en cuenta algo que está escrito en la Biblia. No sé si alguno de ustedes la haya leído o no, o haya escuchado este versículo o no, pero pues me voy a permitir decírselos. Está en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 16, donde dice, No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Eso decía Pablo en la iglesia de Éfeso, y a veces una oración por alguien puede hacer mucho la diferencia. Hay un dicho que dice, en Colombia hay un dicho que dice que una sola golondrina no llama agua, pero pues sí. Tú que me estás viendo, puedes orar conmigo, pero vamos a hacerlo. Hay muchas cosas por las que podemos orar, pero quisiera que hoy nos tomáramos unos segundos para orar por los niños que están en la calle. Muchos niños están en la calle no simplemente porque se quieran ir de su casa y quieran estar en contra de la voluntad de sus padres, sino porque son maltratados, porque son echados de sus casas. A veces la pareja de su mamá no es su propio papá o algo revés. Los echan, los maltratan, los venden, los agarran para prostitución. Y eso no está bien. No está bien que la niñez esté bañando de esa manera. Me gustaría que te tomaras unos segundos conmigo para poder orar. Amén. Cierra tus ojos allí donde estás. Dios, te damos muchas gracias en este momento, Padre Celestial, porque tú, así como dice Pablo, queremos, Señor, acordarnos de muchas cosas. Y en este momento queremos acordarnos de esos niños que están en la calle. De pronto hemos tenido la oportunidad de poder estar en una casa o crecer en una familia, algunos. Pero otros no, Señor. Hay mucho niño en la calle. Hay mucho niño durmiendo en un asfalto, en una acera. Hay muchos niños durmiendo en parques, Señor. Expuestos a peligros. Padre Celestial, hay niños que han sido abusados, que han sido golpeados, que han sido abusados sexualmente, Señor. Que hay niños que los ponen a trabajar en las calles, Señor. Que abusan de ellos, Padre, para poder tener un sustento de alguien que no trabaja, sino que simplemente agarra a estos niños para hacer su propia mercancía, Dios. Te pedimos que tú hagas algo por ellos, Señor. Nosotros aquí estamos orando, Señor, para que tú muevas, Dios, a las personas idóneas, a las organizaciones, Señor, que trabajan en pro de estos niños, Padre, para que puedan tener una niñez como debe ser, Señor. Para que puedan estudiar, para que puedan ser alguien, Señor. Y no nos llenemos más de delincuencia, Señor, de niños con rencores, con odios en su corazón, Señor, por haber sido maltratados desde tan chiquitos, Señor. Te pedimos, Padre, que tú pongas ángeles alrededor de estos niños y que si alguna persona, Señor, se atreve a hacerles o a seguirlas haciendo daño, Señor, paguen su merecido, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. De pronto es esto algo muy corto. Te vas a decirme, eso no va a ser la diferencia, pero yo te digo que sí, porque la Biblia dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí está Dios actuando. Y nosotros podemos hacer la diferencia en este día, en esta tarde, en esta mañana, en el momento en que lo estés haciendo. Unos momentos que tú te tomes para pensar en la necesidad de otros y no sobre las necesidades tuyas. Después podemos hacerlo por otra cosa. Pero entonces nos veremos otro día. Dios te bendiga. Puede que solo me vea una persona, no importa. Lo importante es que lo hagas de todo tu corazón y ya está hecho. Dios te bendiga.